Cuando me acuerdo de todo lo que pasé con él, y hoy verle a él así, es lo mejor que me puede pasar. Siempre digo, no importa, hay días que no tengo nada, no tengo un peso, pero yo no pienso por la plata, no pienso nada, porque eso va bien. Pero la salud no se puede comprar con plata, porque Fernando nació con ese problema, tuvo la colostomía durante cuatro años, y era eso continuo, de día y de noche. Entonces después pasé cuatro años y medio de diálisis con él. Y llegó el gran día, el 13, martes 13, que muchos dijeron que es un día mala suerte, pero para nosotros fue el mejor día, que llegó ese riñón, y ahí nos cambió totalmente. ¿Qué es la fe? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estamos, por favor? Yo quería todo rápido, y me di cuenta que no se puede, que sí o sí hay que esperar, y tener fuerza y seguir adelante. Gracias a Dios me hubo el riñón, que ahora estoy muy contento. Para mí, la cosa material no vale nada, vamos decir, porque yo prefiero más la sanidad de Fernandito que dedicar a trabajar y abandonarle a él. Entonces yo siempre estoy cerca de él, le hablo, le cuido. No pido más nada, ni no quiero nada, solamente agradezco a Dios todos los días cuando me levanto, por la vida de Fer. Y el gran guerrero es el gran guerrero de Fer. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pero qué es, eh. Gracias.